Ah, Puchillo... ¿Qué andamos? Mira... ¿Eh? ¿Qué andamos con Puchon? A veces la damos que vas al tanque. Sí, yo creo que sí, la de mi papá. ¿Qué vamos a... ¿Qué andamos a... Hacer esto... vamos a limpiar aquí esos guardarrayas, a quemar aquí esos pinche pedos ahorita lo vamos a grabar para allá arriba donde... a la vez si nos va a agarrar bien aquí vamos a darle, entonces que hay que llevar? el machete y el agua ya lleva? la bomba, el machete la bomba, la rociada para el pabucho me da alergia aquí mi papá y el huichón estuvo tumbando esta jugando hasta ver hijo de nombre espérate una hora viejo si con eso podemos hacer algo o no? si verdad? ay mire 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 mira compas, aquí andamos de las chingas donde? preferente al venado yo creo que si lo valía porque ahí tiré yo por ahí no, aquí podemos tirar, no? esa era el recuerdo de venacio mira mire, si ves este video este es un árbol este es el árbol el árbol blanco el árbol blanco para que digas que vamos primero a quemar y ya pues vamos a tumbar ah bueno pero sabes que me acuerdo un chillo mi compa ya cuando quemas y muchos te marejone bien feo cuando te pega en el monte en el monte quemado hijo de la madre porque es que hice las cuarras chilacas hasta chorro me va a dar es verdad de dios oi compa chalacal no que este güicho estamos almorzando a las 10 para venirnos a las 11 y no, no se hizo y ahora vamos llenos cansados tenemos que subir aquí arriba estamos fumando aquí vamos a guardabaya pero bueno tenemos que fumando el monte que de mi papá con el filo la calor esta buena buena la calor ponchillo sabes que? hombre loco que otro pedazo pedazo con un docecito bien frío con una hielera porque no hombre no no es de huicho ahhh que encontró el cabrón mira un capillo apoco si? chico no te ha venado de huy de vaca que trae ese cabrón mira ponchillo chichón ve que es un gorila esta otra camisa esta huy también ya se bajó o para panza también no 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 vamos a calamar aquí compa que andamos limpiando ya tiraron todo eso para allí una carretera damos esta herramienta y aquí como quieras que vamos haciéndolo para allá mi papá ya va hasta lejos mira que andamos limpiando ya tiraron todo eso para allí una carretera damos esta herramienta y aquí como quieras como quieras aquí vamos haciéndolo para allá mi papá ya va hasta lejos mira ese huy es un tigre para trabajar este señor ponchillo si quieres un mozo si quieres un mozo aquí esta huy es un mozo aquí esta huy es un mozo con los dos arre déjalo ahí aquí andamos limpiando todo ese chingadero para es el agua de agua no y no tiene el bejuco de agua no tiene mira el aguasal que esta saliendo compa mira amor este pinche aguacero este bejuco que mochamos vamos a ver estamos tomando agua del bejuco ese esta muy buena la aguita muy sabrosa fresca medicinal dice huy es vámonos mira que aguacero híjole como tiene agua esta cosa ah como no viejones aquí estamos un pinche aguasalte eres el bejuco fíjole no hombre ¿quieres otra? echale otro se va a acabar el arbolero aquí pero vamos a tomar agua ahí va el mio echale ahí mira mira este barranco está de viento alto como dice este de abajo calzados calzados